Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Mónica. Hoy les traigo una colaboración con una muy queridísima y adorada amiga a la distancia. Ella es mi best friend, pues que nos hemos conocido ya últimamente también en persona y eso me da mucha alegría el poder colaborar con ella. Mi bellísima 9000 Rosas 1, a quien le mando todo mi cariño y también espero que ustedes vayan y la apoyen. Ambas estamos trabajando con una paleta que ha sido muy controversial y que hasta el día de hoy pude yo pues tratar de corroborar si efectivamente lo que se dice en algunos otros canales es cierto o si mi perspectiva cambió. Y pues bueno, esta es... La señorita de Kat Von D, La Fetiche, que tiene unos colores espectaculares y que ya les estaré mostrando al final del video. El maquillaje de ambas, pues bueno, fue una inspiración de Instagram y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir mi pechocha y qué tal le quedó este maquillaje que estamos recreando el día de hoy. Bienvenida a Pechocha. Hola gente hermosa, yo soy Marisela la 9000 Rosas 1 y los invito a mi canal para que vayan a ver esta belleza de maquillaje que hicimos en colaboración con la Moni. Después de que terminen de ver su video, allá los espero en mi canal. Muchísimas gracias Pechocha y ya sabes que siempre eres muy bienvenida aquí, al igual que todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, como les decía al inicio del video, este maquillaje que estamos recreando ambas es una inspiración o es más bien seguir como una fotografía que encontró mi pechocha en Instagram y pues además nos dio el motivo perfecto para hacerle la reseña a la paleta de Fetish. Yo estoy utilizando ahorita el labial más o menos en el degradado que la modelo traía pero al final del video les voy a mostrar otra opción para que ustedes utilicen este maquillaje que ya de por sí pues es un poco llamativo con algo que sea un tanto más discreto en los labios. Sin más ni más, vamos dejando que corra el video y solamente les digo ¡Bienvenidos! Amor y Cosmetics Andele si, con la fiesta todo lo que da, vamos a probar esta paleta de Fetish, si como no y este tono verde va a ser la base de transición, la cual te recomiendo que bueno, pues cuando no conozcas las sombras si son parchosas o si son un poco digamos secas para que las puedas trabajar pues bueno, utilices la técnica de estar depositando nada más, depositas, depositas y en pequeños circulitos vas haciendo el movimiento para que se vaya haciendo ascendente lo voy a estar llevando en toda el área de la cuenca ya saben ustedes que la separación que se hace entre el párpado móvil y el párpado fijo para que pues vayamos ahí trabajando y en esta ocasión la modelo trae como muy cerrada la parte del párpado y no lo voy a poder hacer elongado como a mí me gusta el segundo de los tonos que vamos a estar trabajando va a ser este morado que es un púrpura pero con un poquito más de fuchsia no es un púrpura tan frío y la verdad es que es un color muy bonito pero lo tienes que estar trabajando en pequeños toquecitos porque se va degradando estas sombras tienen la particularidad que si tú las trabajas tratando de difuminar se va a ir quitando el pigmento y pues bueno esto hace un poco complicado cuando tratamos de amalgamar las sombras sin embargo la verdad es que si se difuminan muy fácilmente pero te recomiendo que no las talles simple y sencillamente vas a estarlas depositando con pequeños toquecitos y entre más pequeña sea la brocha mucho mejor para evitar que se haga este barrido del producto como la paleta de fetiche no trae un verde para poder hacer el degradado voy a estar utilizando la paleta más bonita desde mi punto de vista de todas las que tienen jubias que es la tribu y esta está hermosísima de verdad vean ustedes el pigmento como va a ir colocándose de manera gradual y como va a ir provocando precisamente como esta transición del color para eso estoy utilizando ahora sí una brocha que me permite ir difuminando poco a poco y pues bueno a esta también la voy a estar haciendo ya no nada más con los toques sino también haciendo una especie de trabajo difuminado en círculos para que se vaya yendo hacia la parte de las cejas observa como estoy trabajando nada más en ciertas áreas como limpia para brisas este amarillo es impresionantemente pigmentado muy bonito está en un tono intermedio de amarillo no es ni tan cálido ni tan frío y tira un poquitito a una subtonalidad canario es un tono de verdad que a mí me encanta y que yo creo que también ha de ser de tus favoritos pechocha y lo estamos llevando cercano a la ceja en pequeños movimientos ahora sí como circulitos para que se vaya difuminando y se vaya integrando al tono verde de manera gradual vamos a echarnos un platanito pal antojo hum como no y ahora vamos a estar trabajando con la paleta de festival de jubias que bueno también es una paleta que es muy bonita trae unos tonos naranja súper padres y este blanco me gusta porque es un blanco mate mate completamente y que pigmenta ultra bien observa como lo voy colocando en pequeños toquecitos y cuando es de una transición de un tono muy fuerte muy pigmentado a uno que es pues muy claro si tienes que saber cómo estar aplicándolo y ver la técnica para que no queden parches otro de mis primer favoritos es este de almay que ya les estaré haciendo reseña yo sé que tengo prometiendo varias reseñas discúlpenme ustedes pues la niña de pronto tiene un poquito de alzheimer y aparte pues un poquito también de productos ya saben que no soy compradora compulsiva y después de haber colocado el primer estoy poniendo este producto de l'oreal que he encontrado que la mejor forma de hacerlo es con la técnica que tú estás observando oígame sí como no hoy queremos trabajar con este corrector de la marca de Revlon que bueno tiene un buen nivel de cobertura aunque es un poquito seco no tanto ni tan denso como lo sería el Sharp Tate de Tarte pero si de cierta manera puede llegar a ser un poquitín un pelín, un pelín de seco entonces pues bueno sí te recomiendo que te prepares previamente la piel ya que no se debe de colocar sin haber puesto por lo menos una crema humectante ándale ustedes que la muchacha estaba bien contenta tratando de probar este producto de almay que este vaya que sí vaya que sí necesita una reseña porque pues observen ustedes blanco blanco decía ella y entonces toma su brochita y se lo empieza a poner ahí en la cariusca ándale le tallaba le tallaba la cara la seguía viendo blanca pero al estarla tallando luego algo sucedía supuestamente dice la base que esto es adaptable ya que te haga la reseña entonces sabrás si efectivamente esto es o no para que no se vea tan fantasmagórica ella agarrose la base de tu face que le trajo la pechocha como muestra porque yo dije yo quiero comprar la base de tu face pechocha y ella me dijo pues money prueba la primero y luego ya vemos a ver cómo nos va aquí estoy colocándola la verdad es que se trabaja muy fácilmente y me gustó mucho que también encima de la base de almay no se apelmazara ni mucho menos esto quiere decir que también la base de almay tiene ciertas características que pues bueno la reseña ya estaremos platicando después de haberla colocado con la brocha le damos aquí miren con la beauty blender si como no échale ganitas difumínala al amor al amor recuerdo perfecto ese momento cuando yo era pequeña y que entonces ah no verdad no estamos hablando de eso bueno estamos ahorita colocando uno de los bronzer favoritos que tengo que son de la gama económica y que es este de la línea de bisú que es el avena tostada de verdad que color tan bonito es ultra pigmentado de verdad que bueno me tiene fascinada recuerda hacerlo siempre en pequeños toquecitos 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 vas difuminando toquecito toquecito la 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 mug y pues usted ahí cántele disfrútele que se está maquillando échale vamos a sacar de su ronco pecho otro producto a punto de reseñarse es este polvo de almay no te platico mucho de él yo creo que ya lo has visto en otro de mis tutoriales si es que me sigues y si es que los ves completos ya te habrás dado cuenta tú dime qué polvo utilizas y cuál me recomiendas ahí déjamelo en los comentarios irala que contenta ella porque se va a poner también un rubor que le gusta mucho a la muchacha mucho mucho que le gusta y pues bueno vamos a estar utilizando este de la línea de BH Cosmetics que es uno de los floral y deja un terminado súper bonito la piel así como entre satinadito y tiene un tono como un poquito entre cafecito y le ponen las chapitas rositas bien bonitas la carita a la muchacha porque va a trabajar otra vez el moradito y pues bueno vamos a utilizar una brocha que sea delgadita que se vaya pegando al área de las pestañas aquí en la zona número 51 a no eso tampoco va ¿verdad? hoy Moni dijo pues vamos haciéndole más ligeros el tutorial a la gente y pues para que te explico si lo estás viendo ahora voy a utilizar de la misma sombra de The Carnival de esta marca la jovia sí como no para la zona externa esta paleta he de confesarlo la compré simple y sencillamente porque Martín Catalón me dijo muchacha esta es una buena paleta de iluminadores y yo dije ah pues si Martín Catalón lo dice pues yo voy y la compro espero que así vayas tú y también compres las cosas que te mega recomiendo ¿eh? obediente a la muchacha ¿cuén de ustedes no hace caras cuando nos estamos colocando el lápiz para digas eso no se puede no hacer caras cuando te pones adentro del lagrimal un lápiz delineador eso pues si es una materia titánica ya me puse este de Bisú que es el tono nude y que además me encantan estos lápices ya lo saben y pues bueno el Rimmel con el que estoy trabajando es este de la marca de Clinique ahora vamos a trabajar también en la parte del delineado con la marca de It que también es uno de los delineadores que más me gustan en esta ocasión no voy a hacer ni la línea prolongada ni muy gruesa ni mucho menos porque recuerda que estamos tratando de recrear un maquillaje que ya estaba con un estilo predeterminado y también vamos a hacer una especie de piquito cercano al lagrimal para darle mayor profundidad a las pestañas inferiores pues bueno siempre recuerda ponerme un buen rimelazo de preferencia prueba aquellos que no te provoquen que se te corran ni mucho menos porque es regacho verse después como un pandita nuevamente me puse el rimel de Clinique y después me puse unas pestañas genéricas que me super requete mega encantan que son estas las 605 y de Maybelline vamos a estar utilizando este lápiz que es morado y que vamos a estar trabajando después con un delineado negro externo y difuminado con el degradado que hicimos con el negro siento yo que todavía el labial de Maybelline se hizo más reseco entonces voy a estar colocando este que es como una especie de gloss que me regaló mi pechocha y que es de la marca de NYX que le dejó un terminado un poquito más jugoso y un poquito más gloss ya nos cambiamos el labial para que ustedes puedan ver que también tienen esta opción de un maquillaje un tanto más convencional en un tono café este es de la marca de Kylie y es el tono Pompling que está súper bonito es como un café quemado está entre naranja entre café quemado muy muy bonito y pues bueno si a ti te gusta más nude o te gusta a lo mejor en un tono rosa tú sabes que esta es una propuesta y que no necesariamente tienes que hacerlo de esta manera bueno vamos a la reseña te voy a estar dejando espero que lo pueda integrar en el video y si no pues bueno voy a estar pasando al final los swatches si puedo integrarlo por aquí ustedes se están dando cuenta sobre la pigmentación que tiene la paleta lo que yo te puedo decir es relativamente poco en los ojos porque solamente estuvimos utilizando el tono verde que ya lo estás viendo el tono amarillo mostaza y también obviamente el morado que son los que he trabajado el día de hoy en este maquillaje todos los demás pues bueno han sido a partir de la pigmentación que tienen en la piel y lo que sí pude darme cuenta es pues bueno hay algunas sombras que son un tanto poco pigmentadas sobre todo en comparación de lo que vemos aquí a lo que ya se ve en la piel y pues bueno intenté hacerlos con una brocha no me resultó el estarlos trabajando de esa manera porque no pigmentaba absolutamente nada tuve que hacerlo de manera directa con los dedos y para mi gusto creo que todas las que son metálicas pigmentan un poquito más sobre todo en el caso de esta esta que tenemos acá este rojo es impresionantemente bonito muy bonito ya quiero hacer un maquillaje con ella y también estas que están aquí esta también es ultra pigmentada esta de acá arriba en sí y todas las metálicas están súper bien de las que son mate creo que mi favorita fue esta también un poco la roja la verde en lo que es la pigmentación de la piel está súper bien y también en la parte de los ojos que es la que sí te puedo decir qué tal pigmentaba la azul es impresionante en la piel también ya te estarás dando cuenta y esta amarilla sí es muy pigmentada es decir en general si vemos la paleta desde el empaque es una paleta súper bonita la realidad es que Kat Von tiene como esta línea pues un tanto gótica un tanto dark a mí me gusta mucho este estilo entonces a mí sí me gusta desde el resaque que trae en las letras que la hace sumamente elegante y sumamente bonita el tipo de paleta se me hace muy grande como para que sea práctica para viajar esta es más bien como para que la tengas en casa trae una luna de espejo bastante grande muy muy grande y lo que me gusta tal vez no lo pueda mostrar mucho aquí trae un detalle que es un látigo porque obviamente la paleta se llama fetichismo los colores traen nombres que pues bueno en alguna ocasión me tocó ver que habían castigado a una de las compañeras por decir los nombres que vienen en la paleta de Jeffrey entonces como aquí hay algunos que también pues bueno pudieran verse como subliminales aunque la mayoría de ellas pues son más bien como el Sex, Obsession, Latex, Rope, Debian, King, Nylon que son muchas de las cosas que pudieran causarnos fetichismo yo te diría la paleta vale la pena sí siempre y cuando la compres en oferta porque si la compras a un precio normal creo que hay otras marcas u otras propuestas que traen también colores un poquito más pigmentados porque como te dije durante el maquillaje pues en algunas ocasiones tuve que hacer un tanto retoque para que permaneciera el color y pues eso creo que no está padre porque si lo quieres para una jornada larga o para un evento importante no sé que tanto resista porque pues bueno este ha sido pues un maquillaje que ha estado dentro de casa además de que pues se han pasado varias horas yo empecé con el maquillaje a la una de la tarde ahorita ya son las casi ocho de la noche entonces son siete horas ya sabes que yo siempre grabo el cierre y el intro esperando a que se sienten los productos para poderte dar una reseña un poquito más apegada a lo que sería el transcurso del tiempo y cómo se comportan los productos en sí yo la tengo o la tendría solamente por colección si en dado caso las sombras no pigmentaran bien que como te dije hay muchas que sí pigmentan ya la estaremos probando en otro en otro maquillaje pero la paleta en sí es preciosa la propuesta de los colores es extraordinaria yo no he visto tanto el uso o el que hagan como esta secuencia de colores sobre todo con los grisáceos este como cafecito tiene una subtonalidad grisácea este es un gris que no se alcanza a ver ahí hay algunos que traen miren como subtonalidades en lilac en gris entonces para mí es una paleta que hace una muy buena propuesta de colores pero pues bueno te digo en el caso del púrpura que es el que he tenido que estar retocando el verde no y el amarillo tampoco pero el púrpura sí lo tuve que retocar en varias ocasiones así que ya estaremos viendo las otras sobre todo las metálicas qué tal se comportan en otro maquillaje así que no te pierdas las emisiones de Moni Cosmetics y pues bueno para ya no hacerla tan cardíaca solamente quiero agradecerle a mi pechocha por este collar espectacular que me regaló con la libélula que para mí es un fetiche ya les estaré explicando después por qué y qué tal si les digo al final de su comentario me dejan cuál es tu fetichismo qué crees que sería lo que te provocaría como ese pequeño morbo en tu vida besitos bendiciones mi gente muchísimas gracias por llegar hasta aquí y ya saben que yo los veo hasta la próxima bye bye y ya Gracias por ver el video.